Explíquenos qué es lo que está pasando. ¿Cómo es su nombre? Bueno, mira mi amor, buenas tardes primeramente. Mi hija tiene una amiga de adolescencia, de niña, se estudiaron juntas. Siempre han estado juntas, son amigas. ¿Qué pasa? Que la niña se ha desaparecido. Ella estuvo en mi casa antes de ayer. Mi hija está embarazada, mi hija está haciendo maletares y no sale de mi casa. Yo creo que si tú vienes a mi casa, yo no te voy a decir vete. Y menos si somos amigos. Ahora bien, si tú vienes a mi casa, no soy yo que estoy yendo a la tuya. Tú viniste a mi casa. Pasaron la tarde en mi casa con mi hija. En la noche se fueron, mi hija no supo más de ella. Cuando hablo en plural, me refiero a dos adolescentes, que es la amiga de mi hija, la cual llevó otra adolescente con ella. Que mi hija no conoce, yo tampoco conozco. Entonces, las adolescentes están desaparecidas desde antes de ayer. Se fueron a mi casa, eso, de las doce. Pasaron la tarde allá, se fueron en la noche. Según me contó mi hija, se fueron en la noche, porque yo estaba trabajando. Yo trabajo. Pero mi hija no volvió a saber más de ellas. Lo cual, las abuelas de las dos niñas, dicen que las niñas desaparecieron el lunes, pero estuvieron en mi casa el martes antes de ayer. Algo que, lo que ellas dicen es falso, porque fue martes que estuvieron en mi casa. Ahora bien, las abuelas de esas adolescentes acusan a mi hija de tener las adolescentes en mi casa trancada. Una de las abuelas ha dicho que mi hija prostituye a la niña. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque en mi casa no hay un burdel. No, mi casa no es un negocio o una casa de cita. Ella iba donde mi hija a compartir como amiga, a hablar, a estar conmigo. De hecho, ha apoyado a mi hija en el proceso de su embarazo. Porque yo quise hacer este video para aclarar que nosotras no tenemos absolutamente nada que ver con la desaparición de esas dos adolescentes. El hecho de que hayan ido a mi casa no significa que nosotras tenemos que saber lo que ellas hacen. El hecho de que una de ellas, Yubeidia Acevedo, sea amiga de mi hija, no significa que mi hija la tiene que prostituir. Dios hizo la persona con libre alberdrío. Y ellas, a pesar de ser adolescentes, ellas eligieron la vida que quieren. Y esa vida es la que están viviendo. Esa vida es la que quieren vivir. De hecho, Yubeidia Acevedo se ha casado. Entonces, la abuela de ella no puede venirme a decir a mí que mi hija la prostituye. Cuando mi hija es también adolescente. Mi hija tiene 17 años. Son amigas desde chiquita. Cuando mi hija está embarazada, pero no sabe de quién es su embarazo. O sea, que ha sido responsable con lo que ha hecho. Cuando mi hija está en su casa, tranquila. Y quien viene donde ella son las adolescentes. Se nos envió una citación ayer, la cual no tenía el nombre mío ni el de mi hija. Era una cita para hoy a las 10.30 de la mañana. En el tribunal de menores. Yo no asistí. ¿Por qué razón? Porque no tiene mi nombre. Por Dios. Llegó a mi casa. Llegó a mi casa, pero no llegó con mi nombre. A pesar de que la huesta de menores dice que si llegó a mi casa era para mí. No tiene mi nombre. Si usted me llama Miss Fátima, yo le voy a responder. Porque ese es mi nombre. Pero usted no me puede decir a mí. Es Ramona. Yo no le voy a responder. O sea, si mandan una cita a nombre de otra persona, no es mía. Por esa razón yo no asistí a la cita. Ahora bien, yo dejé de ir a mi trabajo para venir a aclarar eso a la Fiscalía de Menores. Donde la jueza me dice que tengo que buscar un abogado que tengo que hacer venir aquí a la Fiscalía. Señor, la señora, la abuela de Yubey, está difamando a mi hija, la cual es menor de edad. Entonces, yo no entiendo este proceso que tengo que buscar un abogado, que tengo que hacer una demanda por injuria, algo así. Yo no sé de leyes. Solo estoy repitiendo lo que se me dijo. Pero mi hija es menor de edad. Ahora bien, yo no sé lo que esas niñas hacen, por Dios. Solo sé que Yubey es amiga de mi hija. La otra muchachita, no sé quién es, la vi por primera vez. Mi hija dice que tampoco la conocí hasta antes de ayer. Entonces, ¿cómo yo voy a tener dos adolescentes en mi casa? Mis amores. Yo soy madre. Yo soy madre. Y lo que yo no quiero para mis hijos, no lo quiero para los demás. Lo que yo no quiero para esa niña que es mi hija, no quiero para otra adolescente. De hecho, a Yubey, a Yubey yo le di mi apoyo como una segunda madre porque ella es su hérfana de madre. Y me le puse a sus pies, Yubey, un consejo, cualquier cosa, puedes contar conmigo como una madre. Y si ella ve este video, puede decir que es así, que se lo dije. Me puse a su disposición como madre porque ella es amiga de mi hija, ella es una niña, a pesar de que haya tenido pareja ya. Es una niña por la edad que tiene. Entonces, yo le dije, todo mi apoyo lo tengas como una madre. Entonces, ¿cómo pueden pensar que si yo la veo a ella como una hija, la voy a tirar por mal camino? ¿Cómo pueden pensar que yo en mi casa voy a permitir que mi hija tenga un burdel, haga una casa de cita en mi casa? Y la pago yo, trabajando, trabajando, que no es en la calle buscando dinero que yo pago mi casa, es trabajando. Yo trabajo en cafetería, yo trabajo en una banca, yo trabajo 24-7, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Lo que la señora Estela está haciendo es un abuso y una injusticia hacia mi persona. ¿Saben por qué? Porque yo soy una mujer de trabajo. Yo soy una mujer que de mi trabajo a mi casa. Yo soy una mujer que lo que no me gusta que me hagan, no se lo hago a nadie. Soy una mujer que no me meto con las personas si no me hacen daño. Bueno, entonces, la señora Estela, ¿por qué viene a mandarme a mí una cita sin ni siquiera conocerme a mí? Porque primero vaya a mi casa, hable conmigo, dígame doña, mire, pasa esto y esto. Pero lo menos que esa señora a mí me amenazó por teléfono. Y lo digo en la fiscalía de menores y no me dice nada. Solo que ellas no tienen que ver con eso. Entonces, me puede acusar mi hija, me puede amenazar a mí, puede hacer todo lo que quiera porque su nieta es menor de edad. La edad de mi hija no se está viendo, el embarazo de mi hija no se está viendo. Que la acuso a ella de cualquier situación que suceda con el embarazo de mi hija. Tanto a la señora Estela como a la abuela de la otra niña que se está dejando llevar de la señora Estela. Porque esa niña yo no la conozco, la vi por primera vez ayer. Vuelvo y repito, acepté hacer este video para hacer esta aclarante. No tengo absolutamente nada que ver con esas adolescentes. Me quieren involucrar, pero no tengo nada que ver. No sé nada de ellas, excepto lo de Yuveli, que se ha casado hace muchos años. Hace tiempo se casó. De lo contrario, no sé nada más de ellas. Ok, si ella quiere decir algo. No te diga, ¿qué, no? Claro, mi amor. Yuveli se ha casado, claro, no sé, usa droga en Jesús entonces, Marihuana. La abuela anteriormente, tengo mis conversaciones aquí, le dice a ella que yo la prostituyo y le doy droga. Donde ella la bota, yo lo único que hago es ampararla en mi casa para que no se case ni cometa otro droga. Ha estado en justicia con el marido. Le dije, no te cuotan en mi casa. Ella se fue en la mañana, desde las 5, la vieron acostada al frente y abajo, del apartamento donde yo vivo. Después, casi a las 8 me dijeron que ella se fue y de ahí no supe más. Me tiró anoche de un reino nuevo. Le dije, no, ¿dónde tú estás? Me tiene el problema, no quiso decirme. Hoy me llamó y me hizo que le prestó el teléfono porque ella vivió en ella para irse para esta sabana de la mar. Pues, el muchacho me llamó, me dio su número para que cualquier cosa lo llame a él para él sentarse allá con la persona que vaya a buscarla y avisarme si la vuelve a ver porque tampoco la conoce. Él pensaba que andaba donde una familia. Tiene familia allá pero anda supuestamente como una loca y de que desnuda también. Eso es lo único que yo he sabido. Me preocupo y me meten en el play. En todo. Y de hecho, de hecho, cuando, cuando Chilote se interesó en este tema fuimos nosotras que le llamamos, le tiramos a Chilote para que publicara eso para saber para ver lo de ellas dos. Nosotras somos las responsables de que se sepa que ellas están desaparecidas. Pero las abuelas de esas dos adolescentes son inconscientes porque ni siquiera se han dado cuenta de eso. Si esto ha tenido un poco de peso con la ley, ha sido por nosotras. Aún sea para hundirnos a nosotras mismas. Incluso que yo digo que si en verdad ellas estuvieran buscándolas. Ellas habían ido a mi casa, ellas saben donde yo vivo, a la familia. Me han ido de sorpresa a ver si la encuentran. No hicieron eso, nadie ha ido a mi casa, se lo mandaron y sacaron. Cuando mandaron la carta ayer, cuando mandaron la carta de la cita ayer, con el alcalde de Pedanio, yo le dije, empe a mi casa, venga. Yo entré a la sala, a la habitación, al baño. Le dije, búsqueme una persona aquí. Dígame si usted ve a alguien aparte de nosotras. Él me dijo, yo no veo a nadie. Entonces, dígame usted, ¿cuál es la justificación para decir que nosotras tenemos esas niñas aquí? ¿Dónde la vamos a llevar? Si la tenemos secuestrada en mi casa, entonces tenemos una banda. Y le han dicho que la voy a ir a un punto de droga tarde de la noche. Yo no me meto un punto de droga.